Paz Padilla y su desconocido conflicto con Pilar Ejre, tiene la boquita muy larga. La presentadora desvela el rifirrafe que mantiene desde hace tiempo con la periodista y experta en casas reales. Un nuevo conflicto público ha salido a la luz en Sálvame. Ante la próxima visita de Pilar Ejre a Chester, el programa de Risto Umegide en 4, la periodista ha conectado en directo con el espacio vespertino de Telecinco para promocionar parte de su nueva entrevista, encontrándose de forma inesperada con unas duras palabras de Paz Padilla, la presentadora. Antes de conocer que Ejre estaba esperando para entrar al programa, la también actriz decía lo siguiente, Pilar, te digo una cosa, tiene la boquita muy larga y sé de lo que estoy hablando. Hablo de mi experiencia. A continuación, el director le avisaba que estaba saliendo por las pantallas y tenía que darle paso, a, pues hola, buenas tardes Pilar. La tenemos en directo. Viva Sálvame. Hola, Pilar. Esto pasa porque yo no sé que vas a estar en directo, pero me encanta que pase y tenerte ahí. Ante la cara de asombro de la experta en casas reales, Padilla se mostraba tranquila, ella sabe lo que es, ella sabe de lo que estamos hablando. ¿Verdad, Pilar, que sabes de lo que estamos hablando? Pero en contra de lo esperado, Pilar respondía que no, que no tenía ni idea, no sé a qué te refieres. No me acuerdo. Ah, pues ya te lo diré, decía la presentadora antes de asegurar que sí sabe el porqué de su comentario. Ella sabe lo que es, estamos tontos, le decía paz a su director. Tras este tenso momento, Pilar se quedaba un poco fría y sin saber cómo actuar, me has dejado descolocada con este, francamente. Al final, la comunicadora explicó su teoría de que Juan Carlos I tiene más de tres hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!